Música Saber que todos los años va a estar el Maffici me parece una maravilla. Música Siempre espero con ganas el Maffici porque bueno, lo aprovechan mis hijas, mis hijos, mi señora, venimos. La verdad que nos encanta y nos parece una maravilla. Música 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 Nos sumamos a esta actividad porque nos parece que es súper importante, ya que a ellos y a ellas les toca toda la era de la basura y la era del reciclaje y la era del plástico. Música He tenido la suerte de participar de muchos festivales internacionales, algunos independientes, otros más grandes, otros más chicos, pero la magia que tiene este lugar, la verdad que me han hecho sentir increíble. Música 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 Música